Bien chicos, a continuación vamos a abordar la parte 57 de ejercicios psicométricos mediante la solución de estos tres problemas El primero dice lo siguiente Si un pastor tiene 20 ovejas y se le mueren todas menos 8 ¿Cuántas le quedan? Bueno, tiene 20 ovejas Dice que se le mueren todas menos 8 Entonces ¿Cuántas le quedan? Esas 8, quiere decir que solo se le murieron 12 Respuesta 8, ¿verdad? Luego en el segundo ejercicio tenemos lo siguiente Una persona tarda en ir de Chinandega a Nagarote una hora y 20 minutos Pero cuando va de Nagarote a Chinandega tarda 80 minutos ¿A qué se debe la diferencia? Veamos, cuando va de Chinandega hacia Nagarote tarda ¿Cuánto? Una hora 20 minutos Pero una hora más 20 minutos Eso no es más que una hora tiene 60 minutos más los otros 20 Se le haría ¿Cuánto? Se le haría ¿Cuánto? 80 minutos Eso tarda en viajar o en ir de Chinandega a Nagarote Pero cuando va de Nagarote a Chinandega tarda dice 80 minutos Eso significa que no hay ninguna diferencia porque tarda el mismo tiempo en ir o venir de una ciudad a otra Ejercicio 3, ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de algodón? Como la unidad de medida de ambos es el kilo y ambos pesan un kilo Entonces pesa lo mismo Recordemos que acá estamos viendo peso, no estamos viendo el volumen Bien chicos, hemos dado solución a este ejercicio Espero les sea de mucha utilidad Recuerden suscribirse, compartir y darle like Activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación Pendiente porque vienen más ejercicios psicométricos Estamos metiéndole candela en pro de apoyar a los muchachos que van a hacer el examen de misión 2022 Saludos y bendiciones